Dijo de ocho o de diez, ¿no? Sí dijo, ¿verdad? Ocho o de siete. No le dijo de siete y de diez. Ajá. De siete o de diez. Ah, Dios mío, ¿por qué? ¿Quién le dijo de siete? ¿Quién le dijo de siete? No. Se ve como de coco. Los bicicletas con su helado, ¿no? Los bicicletas con su helado, ¿no? Los bicicletas con su helado, ¿no? Que enseñen su helado, dígasle. Díganle que enseñen su helado. Ay, ya. Ay, ya. ¿Ya salió? Ya. Mh-mh-mh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!